Curso de instalaciones eléctricas capítulo 27 aprenderemos a conectar el apagador y el foco en el baño así como el apagador y el foco en el pasillo quédate a ver el video y aprende y aplícalo bajamos al interruptor para que no haya energía eléctrica y vamos a prolongar los cables del baño blanco, negro y verde hacia la recámara como lo estamos viendo a continuación son tres conductores los que hay que agregar hacia la recámara y luego también negro, blanco y verde hacia el foco donde está el pasillo entonces colocamos los conductores blanco, verde y negro hacia la recámara recuerden que estamos haciendo el circuito 5 continuando y también vamos a colocar estos mismos conductores hacia el pasillo posteriormente hacia el apagador sencillo es negro, rojo negro, rojo y verde sería entonces hacia un apagador que va hacia el foco del baño y también otros cables rojo, negro y verde que sería el apagador donde va en este caso el foco y el apagador sencillo el verde porque se aterrizan las chalupas ahora vamos a empezar a hacer las conexiones en la caja donde está el baño veamos los cables que vamos a empezar a conectar primeramente vamos a colocar o a tomar todos los verdes que es el conductor de puesta a tierra hacemos el empalme correspondiente ahora lo que vamos a hacer es tomar todos los cables negros que son las fases recuerden que estos conductores llegan al baño uno viene de la recámara el principal otro va a la otra recámara y el otro va al pasillo cable de color negro que es la fase posiblemente tomamos el blanco que es el neutro y también vamos a hacer el empalme correspondiente y vamos a agregarle un blanco que es para el foco hacemos el empalme y le ponemos capuchón guardamos los conductores veamos ahora vamos a colocar el apagador sencillo primeramente la fase en el apagador recuerden que esta es de color negro y luego el rojo que es el retorno este apagador va a controlar al foco del baño ahora tomamos el conductor de puesta a tierra porque estamos aterrizando todas las partes metálicas en este caso esta chalupa guardamos los conductores y vamos a fijar el chasis atornillamos ahora vamos a colocar el foco recuerden que estamos haciendo las conexiones haciendo las conexiones en el baño el neutro color blanco con el color blanco del foco y el rojo que viene del apagador al rojo del foco hacemos los empalmes correspondientes aislamos guardamos los conductores recuerden que estamos haciendo una serie de videos este ya es el número 27 de un curso de instalaciones eléctricas para que aprendas a hacerla completamente la instalación de una casa llevamos el video 27 ponemos la placa de una ventana donde va el apagador posteriormente vamos a checar en este caso el foco a donde está el pasillo y vamos a hacer las conexiones en esa caja que esos conductores también van a la chalupa donde va a quedar el apagador conectamos primero el conductor de puesta a tierra que es el conductor verde también puede ser desnudo quieres aprender a hacer la instalación eléctrica de una casa ve esta serie de videos estamos explicando paso a paso vamos en el video número 27 en este caso conectamos ahora la fase que es de color negro que está en la caja donde va el foco ahora vamos a colocar lo que es el apagador sencillo primeramente llega la fase al apagador atornillamos después sería el cable rojo que es el retorno entonces la fase negro rojo retorno al apagador sencillo que va al patio ahora conectamos el conductor de puesta a tierra que es de color verde guardamos los conductores y vamos a fijar el chasis atornillamos ahora vamos a colocar el foco recuerden que este foco está en el pasillo todo este circuito es el circuito 5 que estamos realizando conectamos el neutro que es el blanco y luego el rojo que es el retorno le ponemos un capuchón guardamos los conductores atornillamos la tapa en este caso es una tapa de tres cuartos porque es una caja de esa medida perdón de media es una caja de media colocamos la placa de una ventana subimos el interruptor y comprobamos la práctica prende el foco del baño así como prende el foco del pasillo ha quedado la práctica ¿cuál es el próximo video? el 28 vamos a continuar el circuito 5 en este caso lo que es la recámara apagador sencillo apagador de escalera y contactos espera el próximo video capítulo 28 espéralo cométanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos ¡Gracias!